El dolor de aquel que se siente opresión en su piel Quédeme condenado en el enfarco Mientras yo te hice el caos, abusando de su cargo Desde el mundo desde un parco Relatándose con tanto, se para el despalco Y si no hay ningún directo, podrás ver algo No voy a más en esta ciudad de gato